Hola, ¿qué tal amigos? La competencia política allá en los Estados Unidos se está llevando a los republicanos al extremo. Al extremo de lanzarse en contra de nuestro país. Al extremo de irse en contra de nosotros los mexicanos. De decirnos literal que nos estamos muriendo de hambre y que gracias, gracias a ellos, gracias a los estadounidenses, los mexicanos. Somos algo, somos algo en la vida, somos algo en el mundo. De esto vamos a hablar el día de hoy, las declaraciones que hace el senador John Kennedy, que ya tienen respuesta por parte del gobierno de México, que fue declarado persona non grata aquí en nuestro país. En donde nos dijo, nos dijo literal, que estábamos comiendo como si fuéramos animales, así de ese nivel. Mientras, también estas horas son cruciales allá en la frontera entre México y Estados Unidos, sobre todo por la desaparición del título 42. De esto vamos a hablar porque también en este tema se metieron los republicanos y este mismo senador que nos insultó a todos los mexicanos. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar justamente con las declaraciones de este señor John Kennedy, que en estas últimas horas estuvo presente en una audiencia en donde subo esta funcionaria que es completamente incompetente. La titular de esta agencia de los Estados Unidos, la titular de la DEA, Ann Milgram, que no sabe qué hacer con el problema que tiene Estados Unidos y que Joe Biden la sigue manteniendo ahí, también cómplice de esta estrategia fallida. Y aprovechando que estaba esta funcionaria incompetente, John Kennedy, se dio vuelo y honestamente también la arrolló, porque Ann Milgram no supo qué responder. Y como sabía que no tenía una interlocución, alguien que pudiera cuestionar al senador, entonces se lanzó en contra de México, que señaló que nosotros, México, estaríamos comiendo comida para gatos de una lata si no fuera gracias a los estadounidenses. Así se refirió este señor. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió con John Kennedy y Ann Milgram en esta audiencia. Sí, señor. I'm going to ask you a third time. If Presidente López Obrador invited the American military and our law enforcement personnel to come into Mexico and work with the same in Mexico, we could stop the cartels. Isn't that a fact? So, Senator, I can speak to the law enforcement side of this, and you just mentioned law enforcement. I believe that this is vital for both Mexico and the United States. Mexicans are dying as well, as we showed in the Chupitos. Well, then why don't we stop them? Would it help? Let me ask you a fourth time. Would it help if Presidente López Obrador, I don't think it's a complicated question, Madam Administrator. You're asking us for more money every year, more money, and it gets worse, worse, and worse. You know, in the real world, the nitty-gritty of the real world, when you fail, you get fired. In government, when you fail, you get more money, because obviously you need it. Now, let me ask you a fourth time. If Presidente López Obrador, and I'd appreciate an answer, if Presidente López Obrador invited the American military and our law enforcement personnel to come into Mexico and work with his, we could stop the cartels, couldn't we? I believe, Senator, that we can stop the cartels. Y es justamente en este momento en donde Ann Milgram, la titular de la DEA, se entierra sola. El posicionamiento de la Casa Blanca, el posicionamiento del gobierno de Joe Biden, es que no se necesita enviar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a nuestro país. Y Ann Milgram reconoce la propuesta, acepta la propuesta de los republicanos. Es en este momento en el que John Kennedy se da cuenta que puede pasar por encima de la jefa de la DEA y nos lleva a los mexicanos entre las patas y es donde empieza a soltar la lengua de manera muy lamentable, despectiva en contra de nosotros los mexicanos. Esto es lo que continuó en la audiencia. OK, have you made that suggestion to President Biden? If I could, I believe that we can stop the cartels by... Have you made that suggestion to President Biden? Senator, I have been very vocal in the whole of government setting on the importance of fentanyl and all of us using every single effort. Our economy is $23 trillion. Mexico's economy is $1.3 trillion. Ours is 18 times bigger. We buy $400 billion every year from Mexico. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels. Why don't you do that? Senator, what I am doing every single day is working with the incredible men and women of DEA who are risking their lives across 334 offices worldwide. And I appreciate that, but you're not doing what would work. Why don't you do what will work? Senator, we are... Why don't you call the president this afternoon and say, Mr. President, let's call, let's call President Lopez Obrador privately and make him a deal he can't refuse. Because we both know that President Lopez Obrador has neither the ability nor the will to stop the cartels. Well, well, so it was how he was released John Kennedy, I insist, after he realized that he won the debate to Milgram because she accepted the Republican let him leave the battery. And, above all, he lands against our country saying this, that we are not the patio trasero, we are the hungry in the patio trasero of the United States. That is the concept that this senator Republican in which the Americans now have to pass thanksgiving to all the United States and allow us to make here in our country do what they give their reward. That is the concept that we have and we have several of the US politicians. Well, so the situation. So on this issue, you must remember, the president has adverted and it's not the first time we've heard and I think it's not the last time that we're going to listen to these expressions in the US politics. Incluso the president también ha señalado cómo estamos ya cerca del proceso electoral allá en Estados Unidos en el 2024, pues quieren utilizar a México de piñata y que, por ejemplo, esta propuesta que se sacaron de la manga para tratar de impulsar un discurso político que es que el ejército estadounidense venga a nuestro país, señaló el presidente, esto es politiquería de oportunistas. Así se refirió a los republicanos que han estado impulsando esta propuesta a la cual evidentemente John Kennedy está sumado. Finalmente, también este senador apoya esta idea y por eso cuestiona a Anne Milgram, a la jefa de esta agencia, por esta idea impulsada por el partido republicano. Ahora, aunque le duela, sin embargo, a John Kennedy, Estados Unidos y su economía depende de lo que sucede aquí en nuestro país. No es tan fácil como él lo señala en esta audiencia y no es así como él lo explica, en donde nosotros dependemos y tenemos que agradecerle a los Estados Unidos, porque también Estados Unidos depende de nosotros. Esto incluso quedó evidenciado en el momento más álgido de la pandemia, cuando se derrumban las economías internacionales, incluyendo la de Estados Unidos. Allá, como inician ellos la recuperación por lo de las vacunas, empezaron a abrir las fábricas, la industria, las empresas. Sin embargo, como en México íbamos más atrasados en este proceso, pues aquí la apertura fue un poco después. Y ante esta situación eran los empresarios y los propios estadounidenses que nos venían a llorar acá en México, que nos venían a pedir ellos que los ayudáramos. ¿Cómo? Pues que abriéramos nuestras empresas. Estados Unidos estaba pidiéndole, haciendo todas las gestiones para que el presidente López Obrador permitiera la apertura de las empresas manufactureras, todas estas que están en la línea de producción porque allá en Estados Unidos no podían producir si México no produce. Eso es algo bastante bueno para decir que como que estamos comiendo comida de gatos de la lata y acampando en una tienda de campaña atrás en un patio trasero. O sea, hay un mundo de diferencia a lo que dijo este señor John Kennedy a lo que realmente sucede entre las dos economías, aunque le duela reconocerlo. Esto es la realidad. Ahora, las reacciones ya además la que sí tenemos a reserva de lo que diga el presidente en Palacio Nacional en las próximas horas, el primero en reaccionar es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard habló sobre las declaraciones de John Kennedy y lo declaró. Declaró a este senador que habló de esta manera de nosotros los mexicanos y de nuestro país. Una persona no ingrata aquí en territorio nacional. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Lo que dijo el senador Kennedy de que México, bueno, si no fuera por Estados Unidos estaría comiendo comida de gatos y estaría en tiendas de campaña. Bueno, yo lo que le diría es que es una persona no ingrata en México. Nosotros no nos rebajamos ese nivel. Nosotros respetamos a los Estados Unidos. Somos dos países aliados. A mí se me hace un señor ignorante, racista. Le debería dar vergüenza al ser senador. Y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros, incluido el Senado de los Estados Unidos. Yo sé que es una posición minoritaria, electorera, y es ese tipo de personas que están buscando notoriedad, atención pública o vendiendo a México. Para información del senador, antes de la fundación de Estados Unidos, en México florecieron civilizaciones, ahora lo acabo de decir, como la civilización maya que desarrolló el cero o llegó a las mismas construcciones de Galileo Galilei mil años antes. Entonces, a nosotros no nos ofende, solamente subraya lo ignorante y pequeño que es. Y no va a tener ningún éxito con este tipo de cosas, porque Estados Unidos necesita a México. De hecho, México es el principal exportador de Estados Unidos. Es el país más leal, el mejor aliado que tiene. Entonces, es un hombre ignorante y diminuto. Es lo que viene. Sí, aunque les duele reconocerlo a John Kennedy, Estados Unidos necesita a México y efectivamente con esto expresa su ignorancia. Gracias también a la producción y a la relación comercial que tiene Estados Unidos con nuestro país, también se ha podido desarrollar la economía estadounidense. Aunque les duele en lo más profundo del corazón, esa es la realidad. Y efectivamente, como lo señala Marcelo Ebrard, el señor expresa su ignorancia total, absoluta, y además también esta actitud con la que se comporta que se refleja en las políticas republicanas, por ejemplo, en el tema de la seguridad. Ellos mismos son los causantes de todo con el asunto de las armas, no les ocupa echar todo esto para atrás, prefieren hacer negocios con estas grandes empresas armamentistas y mientras sacrifican las vidas de los mexicanos y de los estadounidenses, porque también este problema que le reclaman a Anne Milgram tiene el origen justamente en estas decisiones que están impulsando los propios republicanos. Una gran simulación, cinismo, pequeñez e ignorancia. Varios conceptos y adjetivos que podemos colgarle a este señor que no se quedó ahí, porque también hay otro tema en el que Estados Unidos necesita a México y tiene que ver con el asunto de la migración. Ahora, John Kennedy también se expresó sobre este tema y ahí sí directamente en contra de Biden. Las personas en la administración de Biden que están a cargo de la frontera creen que en las fronteras abiertas, después de todo nadie es tan incompetente. Pregunta, ¿verdad? Así haciendo esta crítica también a esta situación fronteriza, porque las próximas horas van a ser muy tensas en la frontera entre los dos países, entre México y Estados Unidos, porque desaparece el título 42 y con este título 42 se espera o la desaparición de esta disposición la llegada de muchísimos migrantes, de miles de migrantes en las próximas horas. El título 42 al desaparecer le quita la posibilidad a los migrantes de poder ser detenidos en Estados Unidos y con esto ser llevados a un juez y con esto buscar la regularización de su proceso, de su estatus migratorio. Esa es la estrategia, así es como ha estado funcionando. Esto va a cambiar. Ahora, cuando sean detenidos ya no van a ser presentados ante el juez, sino los van a sacar del país. Por eso es que se ha generado una oleada en estas últimas horas de migrantes desesperados por meterse, porque los detengan ahí adentro y porque los lleven ante el juez para poder iniciar este proceso de asilo. Por eso también Estados Unidos ante esta situación ya desplegó 24 mil agentes en la frontera justamente para enfrentar esta situación. ¿Para qué? Bueno, ante la oleada de migrantes pues puedan detenerlos antes de que entren a territorio estadounidense. ¿Y dónde entra México? Bueno, México finalmente también va a ser el país que va a estar apoyando como una especie de filtro para detener que la oleada sea tan intensa, sobre todo cuidando ¿qué? La frontera sur. El presidente López Obrador reveló también que esto que ha sucedido con el título 42 la desaparición del título 42 ha provocado una gran movilización de los polleros que están viendo que los migrantes están más desesperados que lo que tradicionalmente están y aprovechándose de esa desesperación están haciendo más negocios incluso los están engañando diciéndoles que les pueden ahorita garantizar que los regularicen en los Estados Unidos y entonces empiezan ellos a llevar más migrantes a la frontera y esto es lo que ya identificó el gobierno de México y esto también es en donde nuestro país estaría ayudando pues controlando a estas organizaciones que son las que están llevando a las personas están traficando con las personas hacia los Estados Unidos esto es lo que mencionó el presidente ayudar en todo este cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros más que de costumbre muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por 8 o 10 mil dólares a migrantes a la frontera hablando de que a partir de hoy ya pueden entrar libremente y es una mentira es una manipulación eso es lo que señala el presidente eso es lo que se ha identificado y además también han identificado cómo está funcionando este negocio porque finalmente también son cantidades importantes que tienen que pagar los migrantes y de dónde las están sacando las están sacando de las remesas si son migrantes que tienen familiares en los Estados Unidos y que les están enviando este dinero también parte del crecimiento que se ha dado en las remesas en nuestro país tiene que ver con este fenómeno incluso ya el Banco de México y las instancias financieras acá en nuestro país han identificado que los estados del sur empiezan a tener un incremento significativo mucho muy importante en este envío de remesas por ejemplo está el caso de Chiapas en Chiapas se ha incrementado el monto en 282% casi 300% en los últimos tres años ese es el incremento que se ha tenido en las remesas y obviamente en estos últimos meses todavía más esta situación el Banco de México por ejemplo indicó que en 2023 se recibieron en estos primeros tres, cuatro meses 956 millones de dólares en remesas 956 hace tres años en 2020 apenas se recibieron 250 millones pasamos pasamos de 250 a 956 700 millones más de remesas se reciben en este 2023 en comparación a lo que se recibió hace tres años es una cantidad gigantesca de dinero los polleros lo saben saben que ahí está llegando este recurso a los migrantes y por eso empiezan a ofrecer estos servicios y empiezan a engañar a la gente estas noticias de título 42 empiezan a generar desesperación y el negocio para ellos evidentemente ha venido creciendo ya lo identificó el gobierno de México y también bueno esto al estar en nuestro territorio nos corresponde a nosotros los mexicanos pero ahí está también este otro tema en donde México ayuda a los Estados Unidos y sin la ayuda de México al igual que con las pastillas la situación sería mucho mucho peor para los Estados Unidos así que siga hacia donde volteamos a ver en la actividad situación en el rubro que ustedes quieran señalar Estados Unidos sí no lo vamos a negar es el país más grande territorialmente es la economía más grande más poderosa que compite también por la hegemonía internacional sin embargo también necesita México y México está ahí también avanzando a pesar de estar en la sombra de Estados Unidos porque antes sabemos todo se sometía a sus designios y a sus intereses ahora las cosas son distintas y México se está empezando a dar su lugar por eso el peso ha tomado un gran valor por eso la economía va creciendo sigue creciendo la inversión sigue creciendo el empleo todos los indicadores van al alza ¿por qué? porque ahora se está privilegiando al país en lugar de someternos a los intereses de los Estados Unidos como sucedía pues con los gobiernos del PRI y del PAN pero bueno así las cosas yo con esto termino les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión si les gustó el video les invito que se suscriban al canal también les agradezco mucho el like les invito que sigan pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información ¡Gracias!